Soy el aire que ya respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, mi hija la amo, si eres solo eso yo soy el hombre de su vida, mejor de yo su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, no, 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 mi hija si yo la quiero, por esa que el profeta no te largas de aquí, cuéntenos, yo la quiero amar, y que en mis brazos va a estar, mi hija, déjala, mi hija, déjala, ay ni hija, déjala, 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 ay ya te sabes que la amo, y eso no, no puedo olvidarlo, ay no, 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 no puedo olvidarlo, y eso no puedo arrojarlo, ay no, 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 soy el aire que ya respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, díala, amo, si eres todo eso yo soy el hombre de su vida, mejor de yo su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, no, 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 sueñes de ser dueño de su corazón, pero el que ni lo intentes, si tiene que elegir a alguien a quien soy yo, soy el aire que ya respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, díala, amo, si eres todo eso yo soy el hombre de su vida, mejor de yo su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, no, 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 nígala, déjala, ay nígala, déjala, 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 ay nígala, ay nígala, no, 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 no puedo olvidarlo, y eso como no puedes alcanzarlo, no. Soy el aire que ya respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuela, díala, amo, si eres todo eso yo soy el hombre de su vida, Mejor de yo su otra mitad El príncipe que ella esperaba No, no, niga, déjala Ay, niga, déjala Ay, niga, déjala, 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 déjala Ay, no, 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 no puedo olvidarlo No, 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 no puedo olvidarlo No